...hoy son 4x4, son más acuáticas que otra cosa, agarrando a aquellos que tienen el privilegio y la suerte de tener buenos campos, una vaquillona para hacerse una madre, calculen el tiempo que tienen por delante para recuperarse o parir en otoño del año que viene. Ahora un plata que vale, ¿cuánto me dijeron? ¿Cuánto me la quieren pagar? ¿Qué valen? ¿17, 16, 500? ¿16 mil pesos para abrir quién? Hay 16, hay 16, una oferta y consulta, ¿cuánto me la quieren pagar? Vale bien esa plata, es un vientre, realmente un momento excelente para reponer contra cualquier animal que están haciendo descarte en este momento, ni hablar, que creo que está, siempre digo cuando tengo que mencionar esto, una vaca gorda hoy vale 14, 15 mil pesos, están reponiendo un vientre espectacular, con genética, con un buen servicio adentro, espectacular es por donde las vi. 15 mil pesos 15, oferta y vendida va, 15 mil y mil, 15 mil, 15 mil pesos 15 y voy, 15 mil y mil, 15 mil, 15 mil pesos 15 y va, 15 mil pesos 15 y voy una, 15 mil pesos 15, 15 y voy vendo dos, barata esta vaquillona le cabe mucha plata y en 15 mil pesos 15 no puedo creerme, resisto en esta plata a vender, 15 mil una, 15 mil pesos 15, 15 y voy vendo dos y en quince mil pesos quince chanta clavada y vendo no espero a nadie, no hay más o nada, quince mil y fue no puedo creer che, chantas van a ser, tienen que valer dieciséis y medio caminando quince, última una, quince, última dos, quince mil pesos quince y las vendí no esperé, no hay nadie, no hay más o nada, quince mil y se fueron dieciséis, ahora la vale bien esa plata, dieciséis insisto en lo que decía hoy, la reposición contra un vientre de estar que hoy pocas veces le está dieciséis vale para abrirla, vale bien esa plata, vale bien esa plata noventa opción a ciento ochenta días, diecinueve eso yo soy medio duro para entender la cero tenía por acá primero, catorce, doscientos le toca tengo catorce allá, doscientos le pido el joven es allá, catorce, doscientos, catorce, quinientos catorce, quinientos, catorce, setecientos catorce, setecientos, joven catorce, setecientos catorce, quinientos a la derecha setecientos ochocientos novecientos quince mil quince mil cien seguro que no quince mil pesos, quince a la derecha y voy y le cabe plata quince mil y mil, quince mil quince mil pesos, quince va a una quince mil pesos, quince, quince va a inventar dos y en quince mil pesos, quince la sostengo porque le cabe plata no espero, no hay nadie, no hay más, no hay nada quince mil y fue quince mil cien, quince mil doscientos son muy baratas, discúlpeme que las peleen pero valen mucho más plata, doscientos no es plata para dejarla, cien pesos quince doscientos quince doscientos, quince trescientos quince cuatrocientos quinientos tampoco menos cuatrocientos, trescientos, una, trescientos, dos quince mil trescientos y vendo no espero, no hay nadie, no hay más, no hay nada cuatrocientos cuatrocientos Leadership te tengo que esperar Ricardo a vos no te puedo decir nada quince cuatrocientos, una, cuatrocientos dos por el señor de la punta de la gorra 15.425 14.9, 14.8 7.5 14.5 las abro varias manos en esa plata 14.5 me dijo que sí no se me han perrado en esa plata y la vamos a abrir, la vamos a trabajar 14.000 pesos, 14 ofertas y vendidas 14.000 y 1.000, 14.000 te gusta 14.200 400, me sacó a bailar 14.200, 200 acabo y voy 14.200, 200 te gusta Jorge, no 14.200, 200 y voy 14.200, 200 y ven 14.200, 200 le cabe plata, 300 300 le pido de dar la punta no, si 14.202 y en 14.200 pesos las abro no espero nadie en el margenada 14.200 y yo fueron Peiretti ¡Gracias!